El máximo escenario deportivo de Córdoba estuvo en obras durante todo este tiempo y las reformas continuarán de cara a la Copa América que se realizará a mediados de este año, pero el recinto ya ha quedado preparado para lo que será la final de la Copa Sudamericana. Desde fuentes oficiales indican que se ha realizado una remodelación profunda y general del estadio. En esta etapa se ha trabajado en los vestuarios, cabinas bajas de prensa, baños internos y externos, campo de juego, conectividad, colocación de nuevas pantallas y nueva iluminación, entre otras mejoras. En un corto plazo el estadio Simón Bolívar será demolido para dar paso a lo que será la nueva casa del Club Bolívar en Tembladerani. El nuevo proyecto fue anunciado por el mismísimo presidente del club, e incluye un estadio con una capacidad cercana a los 25 mil espectadores, además de múltiples comodidades y grandes rasgos de modernidad. Desde el club pretenden que su construcción comience en la gestión corriente y finalice en 2025, siendo una realidad de que se realice lentamente, o por etapas. La obra tendría una inversión de 25 millones de dólares para dar paso a un nuevo escenario más tecnológico, con pantallas inteligentes y dispositivos de realidad virtual, entre otros lujos y comodidades inéditas en el deporte boliviano. Independiente del Valle es uno de los clubes sudamericanos que en estos últimos años ha dado mucho que hablar en cuanto a lo futbolístico y dirigencial. Pero las últimas novedades nos indican que también está dando que hablar en cuanto a su infraestructura, ya que ha mantenido en perfil bajo la construcción de su propio estadio. Por ahora, la tribuna principal, con capacidad para albergar a 5 mil aficionados, ya está casi lista, según se ha podido observar en algunas imágenes compartidas en redes sociales. Además, el club está avanzando en la construcción de la zona de vestuarios y se espera que una vez finalizadas las cuatro tribunas tenga una capacidad total de 12 mil espectadores. La nueva casa de los rayados se está construyendo en el centro de alto rendimiento del club, en Sangolquí, y su inauguración está prevista para este año. Aún no se ha revelado la inversión total del proyecto, pero desde el club aseguran que la construcción es financiada en su totalidad por Independiente del Valle. Hace algunas semanas ha salido la fuerte novedad de la realización de un proyecto entre el reconocido grupo IDOM y el Club Universidad Católica, los cuales han presentado una remodelación para el Estadio San Carlos de Apoquindo, que ampliaría su capacidad a 20 mil espectadores y vendría con novedades ultramodernas y ecosustentables. Se espera que los trabajos estén concluidos durante el segundo semestre del año 2023, esto permitiría que el nuevo recinto albergue también algunas disciplinas deportivas de los Juegos Panamericanos a realizarse en Santiago en dicho año.